En Tropecana 98.9, el devocional con Yair de las Casas. Y recuerde que siempre lo primero en la mañana, por muy afán con el que usted salga y esté a las carreras, porque siempre usted es feliz prolongando lo inevitable. Sí, señor. Cuando usted prolonga lo inevitable, a veces se le complica un poquitico las cosas. ¿Sí o no? Así es la cosa. Usted sabe que tiene que madrugar y que tiene que poner la alarma a las 5 de la mañana para poderse levantar. Sí. Y que si la pospone 5 minuticos más, esos 5 minuticos en la realidad se le va a volver media hora. Sí, claro. Por el tema de la movilidad, por el tema del acceso al transporte en el metro en la ciudad de Medellín o en el transporte público de la ciudad. Es verdad o no, mientras se desarruga. Mientras se sienta y se eleva con la chancla, uno llega y fue puerca de acá mirando una chancla y fue puerca, me va a coger el día y ya lo cogió. Es verdad, y vuelve y la apaga y vuelve y se voltea para el rinconcito otro ratico. Sí, señor, que frío o que calor. Cuando menos pienso esos 5 minuticos van en media hora. Jesucristo Antonio. En 35 minutos y lo va a coger el día. Sí, señor. Y entonces la recomendación a nombre de Tropicana 98.9 es no prolonguemos lo inevitable. Hombre, que sí, que es muy rico hacer perecitas 5 minuticos más, pero esa perecita que usted hace de más ahí en la camita se le vuelve un dolor de cabeza. Son 5 minutos que uno cree que duerme, pero no los duerme porque usted es dormido y es... Ya va a sonar. Ya va a sonar. Ya va a sonar. Así es. Las 6 y 10 minutos. El devocional en cómo despertó Medellín con Yair de las Casas. Oración para empezar el día. Papito Dios, hoy vengo a darte gracias porque me has permitido ver la luz de un nuevo día. Bendícenos hoy con tu poder, oh Dios, del pecado y de la tentación. Líbranos, papito Dios, en este día. Te pedimos que durante este nuevo día mis palabras, mis pensamientos y mis acciones sigan, pues, sigan el ejemplo de tus enseñanzas. Concédeme brindar una palabra de aliento al que está afligido. Concédenos ofrecer palabras de ánimo al que esté triste o aquel que ha perdido las esperanzas y la fe. Papito Dios, que mis pensamientos siempre sean amables, positivos y llenos de esperanza. Que en mis pensamientos siempre estés tú, oh Dios, permitiéndome que hoy pueda tenderle la mano a aquellas personas que más lo necesitan. Te pido, papito Dios, que te olvides un poco de mí y de mis pesares. Y que ayudes a aquellas personas que más necesitan hoy de ti. Amén. 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 Te pido, papito Dios, que hoy nos ayudes a dar un poquitico más de amor al prójimo. Devocional para arrancar la mañana. Tropicana. A través de Tropicana 98.9. Es la emisora diferente que viene a ayudar a muchos oyentes en la ciudad de Medellín. En cómo amaneció Medellín de Tropicana. ¡Feliz lunes! Arranca una nueva semana. Arranca un nuevo mes. Haz lo que te haga más feliz. Sonríe tanto como respires. Ama tanto como vivas. Y lo más importante, deja tu vida en manos de Dios. Él sabe lo que es mejor para ti. Que así sea. Amén. Amén. El devocional en la más becana. Con Yair de las Casas.